Hola, me llamo Melissa Kees. Soy la directora de Asuntos Legales de Indiana Disability Rights, y durante más de 15 años he trabajado con personas con discapacidades. Durante mi carrera mantuve muchas charlas con las personas sobre la importancia de la autodeterminación y la independencia. En Indiana hay algunas opciones para elegir y apoyar para que las personas sean lo más independientes posibles. Creo que la mejor manera de comenzar esta charla es observar alguna de las herramientas que hay en nuestra caja de herramientas. Lo que ven aquí son algunas de las herramientas más comunes que usan las personas, comenzando con la opción menos restrictiva en primer lugar y luego con las herramientas que avanzan en su grado de restricción hacia el final. En primer término, comencemos con la asistencia tecnológica y las ayudas informales. Algunas personas solo necesitan un poquito de ayuda para ser independientes. La asistencia tecnológica y las ayudas informales son ideas o tecnología que pueden adaptar las áreas en las que necesitamos ayuda. De alguna forma u otra, la mayoría de nosotros ya usa estas cosas. Una de mis preferidas es usar mi teléfono para administrar mis finanzas y pagar mis cuentas, pero hay muchas opciones disponibles. Quizás necesitas simplemente un poco de ayuda en tu casa. Existen servicios que te ayudan con la preparación de las comidas, la ropa para lavar, la limpieza de la casa e incluso a sacar a pasear al perro. Algunos de estos servicios incluso están disponibles mediante una extensión de Medicaid. Y no te olvides de tus amigos y familiares. Habla con ellos sobre las formas en que pueden ayudar a darte apoyo e independencia. La asistencia tecnológica y las ayudas informales no tienen que ser complejos ni costar mucho dinero para ser eficaces. Simplemente tienen que ser útiles para ti y darte ayuda de la manera en que lo deseas. Visita nuestro sitio web para conocer más ejemplos de ayudas informales y asistencia tecnológica. A continuación hablaremos de la toma de decisiones con respaldo y formalidad. La toma de decisiones con respaldo o SDM por su sigla en inglés es una manera de adaptar el proceso de toma de decisiones. En la SDM tú eliges a las personas que deseas que estén en tu vida para que sean tus colaboradores. Esas personas pueden ser amigos de confianza, miembros de la familia o personas a cargo de cuidarte. También eliges las áreas y cómo quieres que te ayuden los colaboradores. Los colaboradores te acompañan para ayudarte pero tú tienes la última palabra. En Indiana tenemos una ley que protege la forma de celebrar acuerdos de toma de decisiones con respaldo y la formalidad, el cual es un documento en el que se puede detallar toda la información sobre cómo deseas tomar decisiones. Si deseas más información mira nuestro vídeo sobre toma de decisiones con respaldo y antes de establecer un acuerdo con formalidad habla con un abogado experto en SDM. Ahora que ya hablamos de la toma de decisiones con respaldo y fundamento, veamos los acuerdos por agencia. El término acuerdos por agencia abarca distintos tipos de acuerdos en el que das autorización a otra persona para tomar decisiones o actuar en tu nombre ante determinadas circunstancias. Los más comunes son poder, representante de atención médica y beneficiar o representante ante el seguro social o beneficios por veterano de guerra. Para acceder a una lista completa, echa un vistazo a las opciones para el respaldo de la independencia en la ficha de datos de la edad adulta en nuestro sitio web. Los acuerdos por agencia son bastante flexibles, cubren una amplia cantidad de áreas y pueden adaptarse con el tiempo para satisfacer las necesidades cambiantes de las personas. A continuación veremos las tutelas. La tutela se trata de la designación de una persona por parte de un tribunal para que tome decisiones por ti. Todas las tutelas exigen la participación de los tribunales para establecerse, modificarse o rescindirse. Si deseas más información, mira este video llamado Tutela en Indiana. Ahora que ya hablamos de alguna de las herramientas, te pregunto, ¿tienes dificultades para decidir qué opción es la mejor para ti? Está bien. Muchas de estas herramientas pueden combinarse para generar un plan de apoyo personalizado. Además, lo bueno de esto es que pueden ser flexibles y personalizarse para satisfacer tus necesidades lo mejor posible. Todos tienen el derecho a tomar decisiones y hacer aportes en su vida. Y espero que ahora comprendas mejor las opciones que tienes a tu disposición. Para tener más información, visita nuestro sitio web en www.indianadisabilityrights.org. Aquí estamos para ayudarte.